Música Yo soy argentina hace más de 40 años, vivo en el cono urbano donde me formé, trabajo de costurera, tengo un emprendimiento familiar, tengo hijos adolescentes que crecieron acá, se están formando acá. Soy ama de casa, ahora que mis hijos ya están grandes, estoy estudiando en el Fines 2, estoy terminando, creo que voy por un poco más porque quiero seguir estudiando, veo que ahora hay posibilidades para, muchas posibilidades para las personas grandes para seguir estudiando y bueno, apunto a más. Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Sí, decime. Vení a preguntarte sobre la diplomatura. Ah, bueno, dale, vení que vamos afuera y conversamos un poco. Bueno, bueno. Claro, bueno, esas son las otras cosas que se hacen acá en Extensión y demás. ¿Y cómo es la diploma en Economía Social? Tiene la particularidad que se viene desarrollando desde el año 2010 acá en la Universidad Nacional de Quilmes. Y esto justamente lo que propone es un trayecto formativo de cinco materias donde está orientado a trabajadores y trabajadoras de la economía social y solidaria, donde lo que se busca es justamente poder fortalecer ese sector. Y se van viendo distintas herramientas que sirven para que los distintos trabajadores puedan ir incorporando a sus prácticas. En este momento, por ejemplo, lo estamos articulando incluso con el programa Progresar. Ah. Y eso, bueno, permite que también muchos compañeros y compañeras más jóvenes, que quizás no lo tenían como primera opción, puedan incorporarse. Y los trabajadores que vienen de emprendimientos familiares, cooperativas, fábricas recuperadas y demás, que son, bueno, justamente el público al que está orientado. Ah, qué interesante. Sí, y ahí una de las cosas que se está planteando como materias, por ejemplo, tenemos economía social y solidaria, grupos, organizaciones y equipos de trabajo. También un módulo de tecnologías para la información y la comunicación, para después educación social y comunidad de aprendizaje y trabajo y sociedad. Buenísimo. Entonces, es interesante como salida para trabajar. Es muy amplia acá. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Claro. Bueno, dentro de Extensión hay una oferta amplísima acá en la Universidad Nacional de Quilmes. Y, bueno, ahí te sugiero que puedas ir a hablar con Raquel, que ella te va a poder informar como toda la cantidad de cursos y demás que se pueden hacer. Bueno, muchas gracias. Entonces voy a hablar con Raquel. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. Mire, yo estoy terminando el Fines y vengo a averiguar sobre algunos cursos, alguna diplomatura. ¿Vos querés seguir estudiando? Sí, sí, quiero seguir estudiando. Bien. Tenés muchas opciones en la universidad. Sí. Tenés diplomas, hay varios diplomas. El de Economía Social y Solidaria es uno, que creo que... Sí, yo soy emprendedora y más o menos... Bien, entonces ahí conocés más. Sí. Los diplomas son trayectos que vos podés estudiar, que no son carreras, no tienen un grado. Algunas sí se conectan con el grado. Sí. Después podés hacer cursos de lo que quieras, de idioma, de danza, cursos contables, del área contable. Sí, sí, sí. También, las opciones para seguir en la universidad son muchas. Muchas. Deportes. Sí. Tenemos en extensión un observatorio laboral. Sí, sí. Que te indica para vos cómo te orienta para el trabajo, cómo conseguir trabajo. Hay una bolsa de trabajo, o sea, que vos podés anotarte y si ocurre alguna vacante en algún lugar, accedes a eso. Por ejemplo, hay cursos de acompañantes gerontológicos, por ejemplo. Ah, sí, 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 sí. Eso de Colombia Social lo he escuchado. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Sí, sí. En extensión tenemos eso, ¿no? Extensión es ese vínculo con el territorio que nos permite ofrecer, o sea, más cosas además del grado universitario. Sí, sí, sí. O sea, opciones vas a tener muchísimas para poder seguir en la universidad. Incluso también hay muchas opciones de cultura. Ah. O sea, eso te... Hay obras de teatro, hay recitales, muestras de pintura, de escultura. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, yo porque ya que empecé así de grande, quiero seguir porque siento que estoy muy cómoda haciendo algo diferente, hacer ama de casa o trabajar de lo que uno aprendió de la vida, digamos. Entonces, interesante. ¿Tenés algún folleto para darme así también de cuenta a mis compañeras? Sí, mira, justo te traje folletos del coro, de los cursos y del programa de observatorio laboral que te dije, donde vos podés buscar oportunidades de trabajo. Sí, sí, sí. Y te invito, antes de que te vayas, a hablar con Facundo en La Rosa de los Vientos, que están montando unas escenas para el mes de la memoria que vamos a empezar a conmemorar a partir del 26 de marzo. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Muchas gracias. Grau, te esperamos. Nos vemos. ¡Gracias! Me llamo Águeda, vivo en Bursaco, en el conurbano bonaerense. Me decidí estudiar licenciatura en administración hotelera en la Universidad Nacional de Quilmes. Me interesa mucho el sector turístico y decidí estudiar en esta casa porque me brindaba la accesibilidad, en mi caso física, que necesitaba. Y la verdad que muy buen trato en cuanto a todo mi cursada para luego poder recibirme. Y así pude también obtener una beca de formación en extensión y docencia. ¡Gracias! 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 Muy bien, hicieron, terminaron toda la parte de la accesibilidad. Sí, sí, lo que faltaban. En el departamento también. Sí, en el departamento, las barandas que faltaban. Sí, bárbaro. Las veredas. Sí, las veredas. En el departamento también. Bueno, y ahí estamos avanzando también con lo de señalética. Así que vamos a ver si contamos este año con los primeros carteles y el mapa háptico que necesitamos contar. ¿Cómo va con el perro de asistencia? Bien, ahí acoplando. Muy bien. Bueno, las podemos incorporar para pensar en la actividad. Sí, te iba a decir, para el temario. Bueno, entonces este martes que tenemos la primera reunión, podemos ponerlo como tema ese, a ver si invitamos a la gente para que den una charla y lo abrimos a la comunidad. Sí, dale. Bueno, te cuento que tenemos ya los tres nuevos becarios de CILSA, así que eso ya avanzamos. Hay algunos más que querían, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a ir viendo si podemos ir obteniendo más becas para más alumnos con discapacidad. Bueno, ayer nos llegó ya la convocatoria del PODES, del programa de la Secretaría de Políticas Universitarias. Así que ya tenemos este año también la actividad. La capacitación a los docentes que va a ir dando el Ministerio. Tenemos la primera reunión en el CIN. La nueva entrega de las NET, no te olvides. También, tenés razón. A todos los que hicimos el relevamiento el año pasado y seguramente este año será de nuevo el relevamiento. Sí. Bueno, tenemos también una reunión con la gente virtual la semana que viene para ver si podemos incorporar, como está en la presencial, en la virtual, en la planilla de inscripción, la pregunta de si la persona tiene alguna discapacidad y si requiere de alguna adecuación, algún requerimiento específico. Así que bueno, vamos a ver si podemos tener una reunión e ir avanzando también con esa actividad. Y nos queda también pensar algo como lo de deporte. Empezamos el año pasado, tenemos que hablar con Nico Mellino. Ah, dale, sí. Así que él seguramente está. Si queremos lo busco a ver si podemos comenzar a trabajar con eso. Sí, porque bueno, así ya podemos ir pensando en organizar algunas actividades ya de deporte integrado. Dale. Así que si querés ir a ver seguramente él está en el gimnasio hasta ahora. Ah, dale, ahora lo busco. Ahora lo busco. Bueno, creo que más o menos todas las actividades ya están encaminadas, son unas cuantas. Genial. Bueno, ahora lo busco a ver si lo encuentro ahí. Dale. Nos vemos. Delphi, más arriba. ¿Juntos por acá? Dale, nos vemos. Nos vemos. Chao. 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 Chao.